Para que se haga la magia, pues por favor, cierren los ojos. Cierren los ojos, respiren profundamente y piensen en su barrio. Piensen, recuerden a su madre, a su padre, a sus hermanos. Recuerden su cama, su cama, su comida. Nota, maestro. Contigo, Perú. Yo quiero lo que ella está tomando. Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos, y nos uniremos, y así triunfaremos contigo, Perú. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Sofía, te daré la vida, y cuando yo muera, me uniré a tu tierra contigo, Perú. Te daré la vida, y cuando yo muera, me uniré a tu tierra contigo. Señora mía, muchísimas gracias por tener en su tierra a mis peruanos, a mis hermanos, por darles trabajo, darles techo, darles familia. Muchísimas gracias, señora mía, muchas, muchas gracias. Madre mía, aquí están todos tus hijos, recordándote siempre. Gracias Dios, por haber hecho una tierra llamada Perú. Perú. Muchísimas gracias. Feliz 28, feliz 29 y feliz todos los días. Gracias hermanos, hasta otra oportunidad. Este ritmo de ineros, este ritmo sabroso, Este ritmo de ineros, 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 este ritmo de in Lo hizo un negro que lo conozco yo Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Lo hizo Porfirio Vázquez Ese gran señor, lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo Si Lo canto yo 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 ¡Gracias!